Bienvenidos a las jornadas de pantallas abiertas de Blanc Paper Escuela Online y bueno pues encantado de conoceros a los que nos conocía, encantado de conocerte, Nalit, un placer Hola Mario Olmo y ¿quién más tenemos conectado? Jesús que está entrando ahora y Freddy que también está intentando poner el micrófono Empezamos con el debate-conversación, si queréis, más conversación que debate, que era un poco la idea de hoy Dentro de la filosofía del curso de periodismo visual, durante todos estos meses que hemos estado desarrollando el curso y los que nos quedan, hemos estado hablando, investigando, discutiendo y estudiando Hola Dani Buenas, ¿qué tal? Buenas, estábamos empezando, así que dale caña ¿Vale? Venga Que eso, como estaba diciendo, que durante todo el curso y durante todos los meses hemos estado discutiendo y hablando sobre el periodismo visual, sobre el fotoperiodismo, sobre la fotografía, sobre el periodismo por separado y viendo un poco lo que todos pensábamos que se puede cambiar de ese periodismo y de ese modo de utilizar las imágenes en los medios de comunicación y en nuestro día a día Hemos estado viendo alternativas, autores que trabajan, pues, con ideas diferentes o que intentan, más que trabajar y más que seguir esa premisa del periodista objetivo intentan que a través de su trabajo y sus imágenes se conviertan en una intervención Entonces, pues, la idea un poco de este debate y esta conversación Hola Julián Es que veamos, pues, que hablemos y que conversemos entre todos de una forma abierta sobre qué pensáis, qué sentís sobre este tema sobre el periodismo y el fotoperiodismo actual o el periodismo visual, o como cada uno lo quiera llamar que veamos o que compartamos si pensáis que es útil si no es útil, si se ha convertido en un instrumento del sistema si el sistema es el culpable, si la empresa es la culpable si es el periodista el que participa de ese juego o no, o si no pensáis esto y que reflexionemos un poco sobre qué futuro le vemos y sobre qué podemos hacer nosotros para mejorar ese futuro y para hacer que esas historias y que esos proyectos que al final se convierten en la forma de vida del periodista pues lleguen a más gente y consigan el objetivo que no es sólo contar algo que está pasando sino cambiar en alguna, en la medida en la que es posible esas situaciones o esas realidades Entonces, voy a compartir mi pantalla ¿La veis todos? Hoy han, para empezar la conversación de una forma visual he pensado que era, vamos, tenía que aprovechar esta oportunidad y este evento Hoy han hecho públicos a los ganadores del WordPress Photo 2015 No sé si los habéis visto o si no lo habíais visto Si os metéis en la foto de wordpressfoto.org y le dais a la parte de awards pues os aparece esta galería en la que están los tres primeros ganadores que son estos tres primeros Y luego la galería de imágenes premiadas en general Por categoría, pues ya sabéis cómo va Noticia diaria, reportaje, reportaje de sociedad Reportaje de política, deporte, naturaleza, sociedad un poco en función de, bueno, pues desglosa todas las categorías en las que se utiliza la fotografía como recurso visual en un medio de prensa tanto impreso como online Y bueno, mira Dani, ha ganado Darcy y Padilla Yolmo, con el proyecto Mira todo, eh Fíjate, pues no le dimos caña ni nada Joder Entonces, pues bueno Yo quería hacer un poco de guía ir participando en función de la gente que estuviese y con esto y con esta web pues lanzo un poco el inicio del debate ¿Qué os parece? Se me ha ido la web ¿Qué os parece, chicos? El premio Teresa y Miquel y estos se presentaron algunos Yo creo que Miquel sí que se ha presentado Teresa no lo tengo claro Es Jesús, es Jesús que ha conseguido Ahora le oímos, Jesús Bien, 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 bien Ya, conectando con la NASA Ya está, bien, todo bien Bienvenido Sí, esto es el final problema Bien ¿Nos estabas oyendo? No, no, no He cerrado el ordenador y me he conectado con la tablet Entonces acabo de llegar ahora mismo Pues vamos a empezar Así que hemos presentado un poco la conversación Hemos hablado un poco de los ganadores del WordPress Photo 2015 Que han salido hoy Y a partir de aquí Ya os lanzo una pregunta para que empecemos a conversar ¿Qué os parece este formato? ¿Qué os parece este premio? ¿El poder que genera? ¿La visibilidad que genera? ¿Qué os parecen las imágenes? ¿Qué os parece su recorrido? Y aquí os toca a vosotros Que a mí me parece más interesante Una noticia que hay por ahí Que creo que el director O el director jurado No sé Que decía que el 20% de los finalistas Han sido descalificados Porque han modificado algo O sea, no es un trabajo El 20% Joder Es que al parecer en este evento En el WordPress Photo Está muy dictaminado las bases O sea, que no te puedes salir un poco de Claro Hay dos cosas Estas niveles Lo básico Y punto penata O sea, como te salgas de ahí Zasca ¿No pasó hace un año? ¿No hace dos años? Con el tipo este Con la foto este En Clavier Truca Sí, sí, no sé Si pasa todos los años Pero El 20% es mogollón O sea, es una idea Es bastante A mí eso me ha flipado Y hay otros dos datos Que también los he guardado Para comentároslos Uno es que Han descalificado también A un porcentaje bastante alto De gente Porque no los consideran Fotógrafos profesionales ¿Ah, sí? Y luego Han El jurado de este año Han tenido como una reunión privada Y han Han decidido que el WordPress Photo Va a generar Va a crear como un comité de sabios Del periodismo visual O del fotoperiodismo Para Para hacer como un decálogo internacional Y un organismo internacional Que controle Que es lo que se considera a nivel global Fotoperiodismo Y que no Y con eso Yo te quiero preguntar ¿A qué le llaman Fotógrafo O fotoperiodista Profesional? Claro, eso es lo que me pasa Es que empezando por ahí ¿Qué le llamamos? Fotógrafo Periodístico Profesional Yo trabajo en un medio Yo trabajo en dos periódicos Aquí en mi edilidad ¿Se me puede considerar en ese sentido o no? Ellos que toman como base Ellos que toman como premisas Para tú ser profesional Pues he buscado Y la verdad es que no No había como Muchos de los parámetros He encontrado la queja Y como el comentario Y no sé qué aparecerá Pero Pero bueno Yo me imagino que Que no sé No sé Es súper reaccionario Es como Ya el último estertor que le queda Y ya Ponen la última barrera que les queda Que es convertirse en En la élite En quien no Sí, sí, sí Claro, yo creo que Podrá darse No lo sé Entonces como no lo sé seguro No 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 lo puedo decir Pero Me imagino Pero ya esto en el mundo De mi imaginación Que Que si siguen con esa idea De generar un Un organismo internacional Que diga Que es fotoperiodismo Y que no Llegará al punto En el que Decidirán Qué medios de comunicación Son lo suficientemente importantes Para consiguiarse El periodismo Y cuáles no Un poco como Como el chaleco blanco De las manifestaciones ¿No, Olmo? Sí, sí, sí Es como una relación Es como el Vaticano ¿No? Pero esto ya dice mucho No sé Como que ya está A punto de desaparecer Porque ya No sé Como que ya no tiene repercusión No tiene Pero esto ya es como El último intento ahí De Madre mía Y esto del 20% O sea Me parece como que Sí La sociedad está avanzando Y ya están Los propios fotógrafos Y fotógrafas Están como Venga No pasa nada Si quito aquí Un brazo Así que es una tontería O sea Es que Manipulación Todo es manipulación Claro Pero ahí está Es que Si empezamos a hablar El periodismo Es igual Todo es manipulación Hoy en día Ay, qué miedo ¿No? Mario Nali Jesús Freddy ¿Qué pensáis? Mi opinión Creo que están Están un poco anticuados Bienvenida Vamos a hacer dos líneas Me han de tales Dentro de Pero bueno Es mi opinión Vamos a hacer dos líneas Y diferenciar Los que creemos Que están anticuados De los que no Era broma Ahora Vamos Que los que no Puede ser Que estaremos Volviendo A los incestos ¿No? Pero en todo Ya no se lo encuentra Periodismo Bueno Yo creo Que es como El miedo A perder El control ¿No? Sí Totalmente Muchísimos años El fotógrafo O sea Había menos cámaras Molaría ver ¿No? Como la estadística De cámaras De fotos Y teléfonos Con cámara Que había por ejemplo Hace Hace 10 años Y la que hay hoy en día ¿No? Quizá eso es como un indicativo De De repente El terror Que un medio de comunicación Y un fotógrafo Puede sentir ¿No? De repente decir Joder Si ahora Todo el mundo Pudo hacer lo que antes Solo podía hacer yo ¿Cómo mantengo el control Sobre el medio de comunicación Y sobre la imagen? Y al final Se genera como Pues Como una clase social En la que Son los fotógrafos Que tienen el respaldo De los grandes medios Los que generan Este Esa visión ¿No? De Y se creen en la En el poder De poder decidir Que es profesional Que no Y que vale Y que no vale ¿No? Y a partir de ahí Hoy en día Con todos los medios que hay Yo creo que cualquiera Cualquiera Se puede catalogar Como fotógrafo Por así decirlo ¿Sabes? Por mucho que hayas tenido estudios No estudios Tienes una cámara u otra El año pasado Creo que salió Creo que fue el año pasado El New York Times Que fue la primera foto Que se publicó Hecha con un iPhone Con un teléfono Que era de un jugador de baseball Creo Hecha en el vestuario O algo así ¿Sabes? O sea que imagínate En mi periódico Por ejemplo Hay días que salen Sacamos fotos Hechas con un móvil Pues porque el redactor Ha llegado El fotógrafo no ha podido Vale Que es otro medio También ¿No? Pero Yo creo que ya Se está descalificando Un poco Lo que es La imagen Del fotógrafo profesional En sí Creo Y para decir El periódico visual De hoy en día A mí me parece Relativamente una mierda O sea que parece una mierda ¿Cuál es? ¿Dónde se ha estrellado? Madre mía Se me ha olvidado Que esto es otra cosa Que le digo En otras fotos ¿Dónde es el avión Este que se ha estrellado Que se ve el vídeo Que cae por la Por la autovía Que es increíble Hostia Es verdad Este ¿Dónde es? En la Amper ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde dices que está Olmo? En el Facebook 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 A ver si A ver si A ver si No sé Que le hayan dado El primer premio A dar cipadilla Ya son Una Vale Para ese trabajo Que salvaje Aquí lo tengo No, pero es bueno Olmo ¿No? ¿No te gusta Olmo? Joder Pero Sabemos trabajos Que De verdad El trato humano Con quien estás retratando No sé Es como Sí Pero cómo ha desarrollado El trabajo A ver si me ha parecido Brutal Vamos O sea Mirar Freddy 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 ha escrito En el chat Que también mola mucho La reflexión Hola Puede ser un problema De planteamiento De fotografiar Pensando en el premio Que yo creo que también es Es otro De los problemas Que tiene Que presentar Para ganar ¿No? Es un Pero la gente Se presenta Para eso Es como redirigen ¿No? Como educan ¿No? Es como la universidad Tú sabes ¿Qué tienes que hacer Para aprobar? Entonces Es como estar Domesticado Por el profesor Pues esto es igual Claro Como decía Anali Si Claro O sea No es que estén Anticuados Sino que Yo creo que Yo creo que Si pudiésemos Como comparar Los Últimas 20 convocatorias Es exactamente Lo mismo O sea Es que no cambia Absolutamente nada En deportes Animales Yo creo que Durante el año Podríamos decir Vale Pues el Wordpress Photo Va a ser Cada desastre Que veamos Que ocurre en la tele Vale Pues dentro de unos meses Este terremoto Wordpress Photo Esta guerra Wordpress Photo Vale Pero si cada año es igual Salvo el año pasado La foto cambiaba Que era super chula La de los tipos En la playa Intentando Antes en internet He leído también En un blog Un artículo Bastante guapo En el que A través de esta imagen La estáis viendo La del avión Sí Analizaban Que en función Del reglamento Del Wordpress Photo Esta imagen No se hubiese podido Presentar al concurso Porque No estaba hecha Por un profesional Es un frame De vídeo Y Está hecha De una forma automática O sea Con la cámara De Vigilancia De uno de los Del coche En el que Iba esta gente Entonces La imagen Obtenida Por la cámara De seguridad No cuenta Como Como imagen Válida Ni construida Por un ser humano Entonces Le quitan Como todo el valor Del concurso Cuando a mí Como imagen Me parece Absurdo Radical Absurdo Es que ¿Qué os parece esta parte chicos? Mario Dime A ver Varias Bueno No lo sé Lo de esta parte Bueno Aquí es que es Una cuestión distinta El hecho de que Yo creo que Todos los medios Son válidos Que no hace falta Tener una cámara Con el mejor objetivo Del mundo Bueno Lo típico Los fotógrafos Que solo son fotógrafos Si llevan un equipo De 20.000 euros No tiene ningún sentido ya Y eso se ha perdido Desde luego Pero El tema de que Una cámara de seguridad Ya entramos en otra línea Yo creo que eso Ahí no me quiero meter Pero Bueno No No porque Tampoco tengo muy claro Qué opinar Tampoco me parece Lógico Dar ese tipo de premios O sea En esa dirección Por mucho que esta imagen Pueda tener una mención Honorífica Y pueda estar presente Y debe estar presente Porque es Una imagen Brutal en sí misma Pero El tema de antes Que decíais Pues sí Obviamente Sí que están anticuados Pero es que La sociedad en general Está anticuada Entonces Tiene todo un sentido Que esos premios existan Y que esos premios Tienen un nivel En el que lo hacen Y a colas De horas En Madrid Del año pasado Para verla Y durante días O sea Es que la gente Quiere ver eso Y a la gente Le fascina Ese Esa Ese imaginario visual Y es el que utiliza Entonces es normal Que vayan un poco Al compás de la gente Entonces arriesgar Arriesgan muy poco Y avanzan muy lentamente Y No van tanto Al compás de la gente Como que marcan Como que marcan El compás de la gente Que es completamente Diferente Y es donde Este tipo De Para mí De planteamientos No tienen ningún tipo De Ningún tipo de sentido Y es más Quieren controlar Algo que es incontrolable Como Bueno pues Como en este caso La información Y sobre todo La velocidad A la que va la información Yo creo que Con Arturo Ha hablado muchas veces Desde el concepto Del reportero civil ¿No? O de De aquel Que se encuentra Con un hecho Que pueda tener Relevancia informativa O que sea noticiable Que pueda captar Una imagen O pueda grabar Un vídeo Y Por ejemplo Las imágenes Para mí Más potentes Que Superarían Cualquier tipo De Yo creo que De 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 profesionalidad ¿No? Que cualquier fotógrafo Profesional Podría realizar Fueron las que se Consiguieron O que hemos visto En los medios de comunicación En el 2001 Con los atentados De las Torres Gemelas ¿No? Las fotos Todas las imágenes Vídeos Que se Que se grabaron De modo anónimo ¿No? Por gente que no estaba Controlando todo aquello Que estaba sucediendo Si es que En 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 Cualquier caso sucedió Algo que se podía controlar ¿No? Con lo cual creo que Que es como Más que Nos Más que Más que Ir al Al sentido De la gente Lo que hacen es Marcarnos el sentido Marcarnos la carretera Y ahí es donde hay que Realmente proponerse Otras cuestiones ¿No? El último premio De Luis Valtueña Del concurso De médicos del mundo Se lo Se lo dieron a José Palazón Que es el El presidente De la De Melilla Y Y no es fotógrafo Profesional Tiene otro tipo De compromiso ¿No? Social Y yo creo que Que ya Ponernos en el En los tiempos en los que estamos A A A Las etiquetas ¿No? De De que Fotógrafos Profesionales Dentro Dentro de un Concursos Como este Están Importantes ¿No? Me parece Como Bastante Bastante Lamentable ¿No? Se dejan fuera Gran parte De la información Que yo creo que es Interesante Y relevante Para Todos ¿No? Para todo Para todo el mundo Y yo creo que Están Están Censurando Completamente La capacidad O las posibilidades Que tenemos Todo el mundo De informarlo ¿No? Para empezar ¿No? A partir de ahí Ya participar En este tipo De concurso Me parece Pues En fin No tiene demasiado sentido Opciones Dinali Perdona Que Lo que decíais De De Si esto Podría ser Una foto Para presentar Aunque sea buena Lo importante O creo que Debe de ser Un poco importante Es la intención Si solo es Una cámara De seguridad ¿Vale? Eso no ha habido Una intención Sencillamente Eso estaba ahí Quien la ha puesto No estaba esperando A que pasara El avión Ni cuando ha visto Que caía Ha cogido La cámara Para hacer la foto Entonces Ahí sí que Yo No vería Como para presentarse A un premio Por eso Pero no por la foto Creo Eso al final Yo creo que es La idea Que representa La palabra Intención Es Sobre la que Deberíamos De trabajar Y sobre Y la Que nos ofrece De alguna forma Como una opción De futuro Sostenible Más Más Completo Y es Que podemos hacer Nosotros Si estamos de acuerdo Todos en que Ese formato Está obsoleto Ese formato Es el que marca El camino Y a través De ese camino No dejamos De reproducir La realidad De la misma forma Y por lo tanto También no dejamos De repetir Los mismos problemas Ni de repetir Las mismas soluciones Fallidas A los problemas Que nosotros mismos Generamos ¿Cómo podemos hacer O que pensáis Que podemos hacer Para que A través de nuestro trabajo Y de la intención Con la que trabajamos O trabajemos Ya no invertir Este proceso Que creo que Somos pocos Aquí conectados Como para invertir Todo ese proceso Pero Para marcar Una línea Que dé una opción A que la gente Empiece a percibirlo De otra forma Porque también Cuando se plantea Esto en alto O sea Si ahora mismo Nos metemos Cada uno A nuestro muro En Facebook Y ponemos Que los ganadores Del concurso De WordPress Foto 2015 Son O sea Son un coñazo Y ese formato Se ha quedado obsoleto O sea Nos van a comer Con patatas Al segundo Tienes 50.000 personas Que Si te cogen Te quemarían En la hoguera Claro Pero hay que hacerlo Es que si no Eso pasa con todo Si nunca lo dices Si nunca dices Oye Pero ese es el problema Yo creo El miedo Que tiene la gente Yo creo A la hora de no hacer Esa cosa Yo creo que es el problema De este De este sistema O de este Pero fíjate Que no lo digas Ni en tu muro O sea En tu casa O te lo digas A ti mismo Es que ni siquiera No sé Es un nivel Fíjate El nivel De fanatismo Que hay Como para que Ni te atrevas A ponerlo En tu muro Es una religión Total De todas maneras Tampoco es la forma De lograr Un cambio Un avance O cierta reflexión Sobre el medio Y ponerlo todos En Facebook Lo usamos ahí Como altavoz Para hablar De lo mal que está El mundo Pero realmente Nos soluciona Nada más Que es una válvula De escape Un poco absurda Para la mayoría De cosas Bueno O sea Yo Puedes pensar eso Tío Pero O sea Yo hay cosas Que estoy empezando A ver Que A base de insistir De utilizar Todos los medios Todos los canales En persona En internet O sea Al final Vas a hacer Como O sea Granito a granito Y ya se le empieza A quedar a la gente O sea Estás colonizando La cabeza de la gente O sea Igual que haces una foto Y la gente la ve Cuando pones una idea O pones cualquier cosa Estás haciendo lo mismo O sea Da igual el canal O sea Hay canales más eficaces Pero Y si te metes en debate Ya ni te cuento La cuestión es Si la manera Si esa manera De Meter ideas A los demás O de Intentar meter ideas A los demás Es una manera No sé Si es bueno o mal O si es ético O no No sé Yo estoy ahora Pensando si eso Tiene sentido Si no O sea Yo estoy con un montón De dudas al respecto O sea Ya solo el hecho De hacer fotos Que documenten algo Y representen algo Me genera contradicciones Porque estás colonizando El imaginario De alguien ¿Y en base a qué? En base a Cómo tienes tu propio imaginario Es como No sé Tu ideología O sea Todo lo que Tú Cómo se ha formado Tu cabeza Estás transmitiendo A la otra persona Bajo ¿Qué criterio? ¿Qué consecuencias? Es que Es una movida Te lo planteo O te lo planteo Claro Pero al final Te estás Lo que estás diciendo Ahora mismo Es como Reproducir El mismo proceso Que Ha reproducido Por ejemplo Wordpress Photo Como estamento ¿No? Y es En función De De Qué medida Y de Qué Legitimidad Establecer Las normas En las que La fotografía Tiene que funcionar Qué fotografía Vale Y cuál no Cuál es una cosa Cuál es otra Y quién la puede hacer Y quién no la puede hacer Y lo que es peor Con qué Intención La puede hacer ¿No? Porque eso también Es calificable O descalificable Esa obsesión Por la objetividad Y porque el fotógrafo No puede participar Del Suceso Que está fotografiando ¿No? Quizá para mí Es lo peor O sea Como lo más terrorífico Que Como idea Que se nos ha introducido También Con la misma agresividad Con la que O sea Se nos ha colonizado ¿No? Lo que estás diciendo tú Entonces ¿Cómo invertimos Esa colonización? O sea Porque de alguna forma No se pueden como Colonizar dos cosas O sea Una cosa que ya está Colonizada En un momento ¿No? Habría que descolonizar La mente De las personas Y volver a colonizarles Con Con la idea De la libertad La utopía A tope Claro Pero volver a colonizar Con algo Es como O sea Es lo mismo O sea Lo que yo O sea Lo que tú querrías Introducir la cabeza De los demás O el pensamiento Que querrías Introducir la cabeza De los demás Es correcto Bajo ¿Qué criterio? O sea Es que no sé Yo Si te pones a pensar O sea A lo mejor Toda la estructura Social que tenemos Es un desastre Y está equivocada Y hagamos lo que hagamos Vamos a alimentar La bestia Y el desastre Y la hecatombe O sea Es que a lo mejor No deberíamos hacer nada Es como ¿Sabes? Y a lo mejor No hacer nada Es peor ¿Sabes? Es como No sé Yo estoy ahí No sé muy bien ¿Qué hacer? O sea El activismo Por ejemplo O sea Me parece Como honesto Porque por lo menos Lo intentas hacer Desde tu honestidad Pero no deja de ser Una forma de colonización O sea Desde la base Desde lo que quieras ¿No? No es desde el poder Pero No deja de ser Una forma de colonización De hecho en el activismo Suelen ser O sea O sea Te suelen señalar con el dedo Te suelen acusar De mogollón de cosas Es como Es lo mismo Que si te pones a hablar Con los jurados Con los fotos O sea O sea Pasa en todas las partes Entonces Y no hacer nada A la solución Es que Si te pones a analizar No sé Joder Olmo Bueno pues nada chicos Hasta aquí hemos llegado No pero es curioso O sea Justo Los libros que Recomendaba Julián En la otra clase O sea Yo me he acabado Ya los dos El de El de Boris Grice El de Boris Grice Perdón El que habla De Malevich Y del constructivismo Y de Y de cómo Se planteaban ya Estas cosas De vale Llega la revolución Soviética Y no vamos a repetir Absolutamente Ninguna representación Vamos a Lanzar Imágenes Que son Formas y colores Y no reproducen nada Y el propio Malevich Decía Es que esto No va A cambiar nada O sea El hecho de hacer eso Ya es una revolución Pero no va a construir Un nuevo imaginario No va Y al final Su conclusión O la que se ha acabado De este libro Es que Hay que dejarse llevar Con la sociedad Si la sociedad Quiere Másar La sociedad Pues no Másar El barro Como Superderrotista Está preguntando Freddy Que creo que es una pregunta Superinteresante Y de las que hemos hablado Varias veces en clase ¿No es función del fotoperiodista Dar voz A los que no la tienen Y el cómo ven los demás Esa imagen Es una cuestión de educación? O sea Pensáis O pensamos Que Que ese sigue siendo El papel del feto Es O sigue siendo el papel Del fotoperiodista El de Dar voz Que yo creo que también Va O sea Las posibles respuestas Van muy encaminadas A lo que estamos hablando Ahora mismo ¿No? Sobre la colonización Y sobre La descolonización Respondo yo primero Porque la tengo así O sea Me acaba de venir Y ¿Y qué os parece? Yo creo que Hoy en día Hay pocos espacios En los que La gente que está sufriendo Un conflicto No tiene O sea Tiene la opción O sea Tiene su propia voz Tiene los mínimos recursos Para conseguir una imagen Que suele ocurrir Y las vemos más De lo que pensamos En periódicos Internet Etcétera Y el problema Es que Es el medio De comunicación Elitista El que Decide que La manera En la que se tiene Que dar esa voz Muchas veces No es De la forma Que No sé Cómo Expresarlo Correctamente En la que La gente Que está sufriendo Ese conflicto De forma local Lo expresa Sino que Tiene que ser El enviado De fuera O el enviado Extranjero O el fotógrafo Con esa idea De colonizador El que viaja Hasta ese conflicto Para enseñarnos O para decirnos Cómo tenemos Que verlo O cómo Lo está viendo Él Desde el punto de vista De que Normalmente Como periodistas Visuales La dinámica Es viajar A un conflicto 5, 10, 15 días Hacer 15, 20, 30 fotos Y Y volver ¿Qué pensáis de esto? Yo creo Por lanzarme Yo creo que es clave Es clave ese punto ¿No? La honestidad De quien lanza el mensaje Siempre será mucho más auténtico Si esa persona Está Está viviendo Lo que Lo que está plasmando Desde luego Eso es Totalmente Imprescindible Ese tipo de imágenes Que cada vez vemos más Todas estas imágenes Que salen en un periódico Que hizo La víctima De tal accidente Durante Bueno Cosas como muy en primera persona Están empezando a verse En los medios Y no solo porque A veces Resultan más Mórbidas Y más espectaculares Que es lo que demanda También la sociedad Sino porque Relatan Muchísimo mejor Lo sucedido Y además Con un pulso Por lo general Muy Muy honesto Y puramente real Sin artificios Entonces Obviamente Estamos tendiendo A esa imagen Hablando en un Nivel periodístico Y es una imagen Que se debe valorar Por eso Todo lo del Wordpress Photo De quién es Fotógrafo y quién no Es tan relevante Y tan absurdo Eso sí que lo veo Plenamente absurdo Y Es un punto clave Lo que comentas El libro es importante Hace Hace dos años No me acuerdo Pero creo que hace Dos años Más o menos En el Wordpress Photo Hicieron una mención Bueno Una mención especial Me acuerdo de verlo En el libro No me acuerdo De cómo lo representaban En la web Pero bueno En la primera página Había una fotito Cuadrada Muy pequeña Que era una imagen Hecha con un teléfono De la muerte De un activista Iraní Durante El principio De las De la primavera árabe Y de las pocas revueltas Que hubo en Irán Porque Fue uno de los países Que en las que Las contuvieron Con una violencia Tan desmedida Que Que la revolución Conceptualmente Duró Muy poco tiempo Entonces Era la imagen Que Bueno Una imagen De esta Una de las líderes Activistas iraníes Muriendo En el suelo A palos No se si acuerdas De la imagen Por Soldados De la guardia Hercuricana iraní Que iban como motos Y la molieron Como a palos Con las motos Y Y una Persona anónima Presentó Como esa imagen Y le dieron Como la mención Especial Y el año siguiente En las propias Bases En el propio Reglamento Del Del concurso Prohibían O sea Descalificaban Como ese concepto De imagen Por teléfono Que es como Lo que ha comentado Antes Dani De que Ya hay muchos medios De comunicación Que Utilizan El teléfono De forma habitual Y descalificaban La idea De enviar Una imagen De forma anónima Entonces Ahí por ejemplo Pues hemos hablado De la intención Hemos hablado Del espíritu De como se Fotografía Del concepto De dar voz Y fijaos Como en este caso También Bastante radical Como Nos plantean Como un reto De vale Estás borrando voz A un suceso Increíble La intención Es denunciar Un asesinato Y una violación De los derechos humanos Pero Como está hecho Así Como ya no funciona Porque entonces A 21 megapíxeles ¿No? Sí Puede ser Pero Es lo que comentaba Nadie antes Lo de la intención Si partimos De esa base ¿En qué se basa WordPress Photo? Por ejemplo La foto ganadora Esa foto Está preparada Sonos preparadas Si que no son preparadas ¿Sabes? Entonces a mí Esto ya me carcome La conciencia De decir Hostia ¿Qué cojones hago? Me dio una guerra bélica Que eso no está preparado Que está Ocurriendo Y La foto sale Otra cosa Es irme a una habitación A encontrarme O quedar con una pareja gay Y venga A hacerles una foto Y que me gane WordPress Photo No sé A mí me da que hablar ¿Sabes? Pues habla Que te hace O sea ¿Qué piensas? Pues Lo que pienso es Que 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 no entiendo Por ejemplo Este tipo de De concursos ¿No? No lo entiendo realmente ¿En qué En qué nos basamos Para hacer este concurso? ¿De qué se trata? Demostrar al mundo Lo que ocurre ¿No? En todo el mundo ¿Vale? Entonces Partimos de unos medios Ya sea una cámara Que Si es con un móvil Ahora te dicen que no No sé Pero Si estoy en un sitio En el que quiero mostrar algo Y me quiero presentar Cojo un móvil y lo hago ¿Por qué leches No me vas a dejar? ¿Sabes? No soy fotógrafo profesional Soy aficionado Entonces a mí eso Me entran muchas dudas A la hora Por ejemplo De presentarme A concursos sobre estos Ojalá me presentase Y ganase Ojalá Me encantaría Pero bueno Pero me entran Muchas dudas Tío ¿Qué intención tiene Por ejemplo El que ha hecho la foto El que haga en el primer periodo ¿Cuál es su intención? Es lo que hablamos cada día En el curso Del curso de periodismo visual ¿Cuál es la intención Del artista A la hora de hacer esto Lo otro ¿Sabes? Yo creo que deberíamos partir De ahí Como decía Annalie Desde la intención Es difícil Claro que es difícil Es difícil Yo me presenté una vez Y para Para conseguir Cómo mandar la solicitud Tuve que mandar 50.000 acreditaciones Falsificadas Que me hice Del país De periódicos Y luego al final Dije Dios Si me lo diesen Sería como muy guapo Haber hecho como un vídeo De todo este proceso ¿No? Y mandárselo Porque al final Es como Luego te lo quitarías Si hubiesen enterado Que has falsificado Y diría A este tío Se lo quitamos ¿Sabes? No, pero es verdad Estos años anteriores El Wordpress Fotos Algo del año pasado La mayoría Son conflictos bélicos Que están al orden del día Y que los conocemos ¿No? Entonces a mí Muchas veces me cuestionaba Decir Joder Cada año que gana Es la foto más cruel Entre comillas Por así decir ¿Sabes? Cruel visualmente ¿Sabes? Entonces Y ahora veo esta Y digo Joder Me acaba de cambiar Toda la dinámica Del Wordpress Fotos ¿Sabes? Yo eso lo veo Eso es lo peor que veo O sea A mí lo que me parece Terrorífico Es que Creo que detrás de todo Lo mismo es exagerado Pero bueno Yo lo digo Y vosotros me decís Detrás de todo esto Hay como un proceso De De perpetuar El conflicto Bélico O social Perpetuar el conflicto A través de la imagen Constante ¿No? Bajo la idea de que No podemos intervenir Entonces Es un poco Como toda esta guerra Y esta miseria Que estáis viendo Es lo que vais a ver El año que viene Y A nivel visual Y no pasa nada Porque Los que estamos Fuera de ese conflicto De esa guerra No podemos hacer nada Y luego encima De una forma subliminal ¿No? Se nos dice Que tampoco debemos hacer nada Porque No podemos interferir En esa realidad ¿No? O sea Para que Supuestamente Esa normativa Del concurso Está diseñada A garantizar Que las imágenes Representen la realidad ¿No? Entonces Es como Si intervenimos En la realidad Ya no va a ser real Como estaba diciendo Olmo Ya ahí empezamos Con ese bucle Filosófico De qué estamos haciendo Por qué lo estamos haciendo Colonizamos Descolonizamos Entonces al final Se queda ahí ¿No? En que Para mí Por encima de todo Y Vamos Lo digo aquí Y lo digo aquí Porque realmente Como hemos dicho También me da como Un poco de miedo Decirlo ¿No? Como ponerlo en el muro Creo que Este premio Y este tipo De premios Y la fotografía Utilizada Bajo estas normas Es simplemente Una forma De O sea Es publicidad Sí, sí Totalmente Es un organismo Que perpetúa Como está diciendo Julián El control Militar Político Y social En el mundo entero Y perpetúa La percepción Del conflicto En En los países En los que no hay conflictos Que son los que generan Ese conflicto Y los que hacen Estos premios Para sus fotógrafos O para los fotógrafos Para continuar con esto Pero A mí me surge una duda Una duda Un poco La realidad No solamente son guerras ¿No? Ni es solamente Cómo se matan O cómo muere la gente Hay otras realidades Aparte de eso Y a eso No se le puede dar Un premio Que salgan todos los años El mismo premio De gente Que está muriendo Sufriendo Etcétera Etcétera Sí Pero es que Nali Yo creo que La realidad De la que tú hablas Que está A la esquina De En todas las esquinas No se ve reflejada Hoy en día ¿Cuál es la realidad Que vemos hoy Por ejemplo En los medios de comunicación? Son todo conflictos Son guerras Mirad Mirad Lo que estáis O sea De lo que estáis Diciendo Me parece Que La primera Segunda Tercera Fila Que estamos viendo Son La categoría De noticias Entonces Fijaos Como La realidad De noticia Diaria Por ejemplo En este caso Es todo conflicto O sea No hay ninguna Imagen De Noticia Diaria Que no sea Guerra Entonces Ahí también O sea ¿Por qué creéis Que ocurre esto? ¿Por qué creéis Que se representa De esta forma? Porque luego La vida diaria Por ejemplo En este caso Este concurso Se representa Luego a través Del concepto De deportes Naturaleza Y Vida salvaje Eso es como La vida diaria Para la gente De Wuppers Foto Todo lo demás Que ocurre Si no es con animales En la naturaleza O haciendo deporte No es Es que en el fondo Es ridículo Es tan ridículo Pero es todo Pero es todo A gran escala Yo creo O sea El deporte Tiene que ser El deporte Ya sea Esquí Tiene que ser Profesional Por así decirlo ¿Por qué no puedo Hacer yo Una foto De unos No sé Un niño Aquí En la cancha Al lado de mi casa Por ejemplo Cuando alba un cesto ¿Sabes a lo que me refiero? Que es todo A gran escala Tanto las guerras Bélicas Como el deporte Esa gran escala Profesional Los conflictos Que pasan Con los animales Pero pasan En los países Es que siempre pasan Entonces como que El resto No El resto No existe ¿Sabes? El resto no existe Y lo que le comentaba A Nali Que en verdad Lo que realmente Se ve Es lo que tú ves En el 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 No van a sacar A la madre Que ha Que ha parido Cuatro hijos A la vez En un minuto Por ejemplo Por otro ejemplo ¿Sabes? Porque eso le va a interesar A la vecina A su mujer A su marido Y a su familia A mí me interesaría Seguro No te estoy criticando Nada a nadie Pero te digo Cómo yo pienso Cómo está esto Hoy en día Tú abres un periódico Y siempre está La misma mierda Siempre está La misma mierda Es verdad Si no es guerra aquí Guerra allá Si no es la Merkel Que se lucha con Se pica con el Obama Que no sé qué Se lo ha hecho Con el Obama Es con ¿Qué coño? O sea Es verdad Es la misma mierda Tío Es la misma mierda Y me jode Mogollón Es que ya ni lo sabe Los periódicos ¿Sabes? Me cuentan lo mismo Cada día Me voy a la sección De cultura Que si acaso Es la que cambia Y poco más Mira Describe Rojan Rojan Casi que si puedes Ponerte el micro Mola que Molaría que Que nos lo Plantees tú Dice ¿Necesitamos la voz De un político Cuando hablamos De fotoperiodismo? Yo creo que sí Eso creo que viene Con el sentido De pertenencia Idioma País Cultura Pero cuando uno mismo Está colonizado Por un mundo global Es muy complejo Ser político Y encima Si la guerra Está dentro de ti Y Julio le contesta Ese tipo de imágenes Controladas Y manipuladas Oír Estas organizaciones Son necesarios Para seguir desviando La atención De la multitud Pura carnaza A tope ya ¿Puedes oír Arturo? Sí Hola Rojan No sé si me aclaro Con mi pregunta No sé Porque en mi caso Lo que siento Es que claro Yo no tengo Ningún sentido De pertenencia ¿Sabes? Porque Vivo en España Soy nepalí Pero cuando Vengo aquí Soy un inmigrante Y cuando voy ahí Soy un emigrante ¿Sabes qué quiero decir? Así que yo no tengo No creo que tengo La potencia De tener Un voz Político Porque Tampoco Tengo Y además Podemos decir Es muy globalizado ¿No? Una identidad Y claro Cuando eres tan globalizado Es como Es muy jodido Hablar de algo político Además Claro Coger un tema Y desarrollarlo Con sentido Con la necesidad Y creo que Lo que falta En Wordpress Foto Y todo eso Es que claro Falta un poco De necesidad De la gente Hay que preguntar ¿Por qué hacen Lo que hacen? Es mi opinión Pero no sé El fotógrafo O sea O las fotógrafos Las fotógrafos Claro No sé si me aclaro Sí Creo que Pues mira Sería como interesante Imaginaos ¿No? Como eliminar Todas esas normas Que ya hay establecidas Que la única que fuese Que la única norma Que existiese Fuese el Que Pero ya no Que te preguntasen Sino que Nos educasen Para que nos preguntásemos A nosotros mismos Por qué hacemos Lo que hacemos Al final Un poco Como decía Olmo Yo creo que La única idea Con la que deberíamos De colonizar Aunque claro Ya por si solo El concepto No está bien expresado Es que No debería de haber Ninguna norma Al final Todas estas reflexiones Deberían de venir De una forma Completamente independiente A través de nuestra Propia educación Y ser Cuestiones que nos planteamos A nosotros Y ahí está el problema Que Que no respondemos A una pregunta Para nosotros Sino que La respondemos Para los demás Entonces A partir de ese punto Claro Es como Tú no tienes voz En función De que Estamos Valorando La posibilidad De tu expresión A través de ese concepto De inmigración Emigrante Inmigrante Entonces Ahí empezamos a jugar En el Que yo creo que El problema De todo esto Es la palabra Y es la trampa Que nos pone el sistema Que a través de las palabras Establecen El laberinto De la burocracia Hay una frase Guapísima Que ahora No me acuerdo Del nombre Pero que Ahora estoy Como obsesionado Con Con el tema Que es con Pues con todos Los científicos Pensadores Filósofos Etcétera Nazis Que cuando Acabó La segunda guerra Mundial Se fusionaron Con O sea No se les detuvo ¿No? Huyeron O se fusionaron Pues con Con el Con el Estado Americano Ingleses Rusos Etcétera Y hay un arquitecto Que Era el arquitecto Que iba a diseñar No sé si habéis Que uno de los proyectos Que Más locos Que se planteó Hitler Fue hacer como una ciudad Como un super museo Como una super ciudad De la cultura Y las artes Y las ciencias ¿No? Y Subía a robar Todo el arte Que había en el mundo Decidir Que arte valía Y que arte no valía Para el nuevo mundo Que él quería crear Que es un poco como Este concepto De las De las normas Del photopress Y Y contrató a este tipo Que ahora no me acuerdo Como se llama Perdonadme Lo buscaré Y lo pondré En el Facebook Que cuando acabó la guerra Dijo que Que él consideraba Que no se había Que los nazis No habían perdido la guerra Porque el resto Del mundo Nos íbamos a perder En el laberinto Burocrático Que habían generado Y me parece como Guapísimo ¿No? Como concepto Que al final De O sea Ese estado Y hoy en día Por ejemplo En Europa Lo estamos viendo Con Alemania Y el papel Que está tomando Alemania En referencia A la política De toda Europa Son como Los nazis Con Se les vota Pero sigue siendo Lo mismo ¿No? Y en la trampa Es ese laberinto En el que a través De las palabras Nos perdemos Y nos enfrentamos Entre nosotros Yo creo que ahí también Hay un planteamiento Súper interesante ¿No? Para hablar Y para reflexionar No sé Yo creo que cada vez Que empezamos a sacar Estos temas Y empezamos a indagar Y al final Es como Luchar contra una corriente Gigantesca Que va en una dirección No sé Es como súper Deprimente ¿Sabes? No sé Yo ya estoy en plan Mira yo me quedo Yo quiero ser feliz Quiero divertirme Tío Quiero Mirar Está Ha puesto Julián Un link De un vídeo Guapísimo De Faruqi ¿Vale? Sobre unas imágenes De Napalm Bueno Hubo un bombardeo De Napalm En Vietnam Y en el vídeo Sale Faruqi hablando Y dice una frase Que es brutal Y es Cuando les mostremos Las imágenes De las víctimas Del Napalm Ustedes cerrarán Los ojos Cerrarán los ojos Ante las imágenes Y luego Los cerrarán al recuerdo Luego Cerrarán los ojos A los hechos Entonces Yo creo que Ese es También O sea Esa es una de las claves ¿No? Y como acabas de decirlo Tú, Elmo Ahora Que al final Lo que La conclusión A toda esta conversación Es que Todos estamos de acuerdo Quizás En que lo que queremos Es Pasar de estos temas Y vivir felices Y Quitarnos ¿No? El estar Viendo estas fotos De violencia O sea Todo este tipo De imágenes Entonces Yo lo pienso a veces Pero también Cuando lo pienso Dentro de mí Pienso como que O sea Siento como que Me han vencido En una parte ¿No? Cuando siento eso Siento que una parte De ese sistema Ha entrado dentro de mí Me ha vencido En cuanto a que Me ha quitado las ganas A seguir Hablando Y a seguir pensando Cómo podemos pelear Joder Que al final es Lo que Como podamos Lo que deberíamos hacer Sí es cierto Es cierto que Muchas veces Se te quitan las ganas Por el hecho de De que ya no puedes más ¿No? De decir ¿Qué mierda hago yo? O sea Yo solo Con otra gente Yo aquí por ejemplo Ya Personalmente aquí Le vi Hay mucha gente Que no se entera Ni de la misa La mitad De lo que pasa En España De verdad Y viven la happy life Chapo por ellos Chapo No están metidos En toda esta vorágine Y es que pasan Pasan Se dedican a vivir Y a ser felices Y a tomar por culo ¿Que debería ser así? No lo sé Pero no está mal ¿Sabes? Bueno Es un derecho Sí Un derecho Sí A mí lo que me molesta Luego es que luego Se quejen Que si el día de mañana Ha salido el PP O ha salido el otro O ha salido cualquiera ¿Sabes? Muy happy life Y muy guay todos Pero luego el día de mañana Se quejan de Ah, este cabrón Ha hecho tal Bueno, pues habría ido a votar O haberte mostrado ¿Sabes? Que es muy fácil Estar en el sofá de tu casa Con Con tus críos Con tus perros No sé qué Viviendo la vida loca Y quejándose ¿Sabes? Y luego no quiero saber Nada del tema Eh... Mirad Es mi pantalla ¿No? No sé Os recomiendo Que busquéis esta peli Que está Bueno La podéis descargar Está en varios sitios Yo creo que tengo Como el enlace También Y lo pondré En mi muro Me van a meter En la cárcel Si pincho Tío Ah, bueno Alemania Bienvenido Al Al nazismo moderno Los neonazis El neonazismo Contemporáneo Si Como te digan esto Ya te cagas No Sí, no Ya Si En el fondo Ya Solo Estamos cometiendo Varios delitos En esta clase Solo por hablar Solo por pensar Pero bueno Esto es un doku Me imagino que todos Habéis visto la peli De Dune De Joder Ahora no me sale el nombre Del director De Carretera De David Lynch ¿Vale? Sabéis que está basada En una novela Que ahora no me acuerdo Tampoco de Memoria cero De Frank Herbert Lo estoy leyendo aquí Eh... Pues antes De que David Lynch Hiciese la película Una serie de productores Franceses Contactaron con Jodorowsky Y le Le propusieron Que fuese Él el director De la peli Entonces Eh... No os cuento Nada más Para que lo veáis Y para que lo veáis También cuando vuelva Solmo Pero... Pero es guapísimo Para mí ha sido Como un punto De inflexión Este año Creativo Y emocional Y espiritual Tremendo Y en un momento dado Cuando... Cuando empieza O sea, cuando empieza El documental Empiezan a hablar de Qué conceptos Se plantean Que quieren conseguir A través De la película Y creo que Que es súper interesante Ahora cuando estábamos Hablando de Hacernos a nosotros mismos La pregunta de Por qué estamos haciendo O sea, por qué estamos Haciendo fotos O qué es lo que queremos Conseguir con esto ¿No? Pues esto es un poco Lo mismo Y cuando... Cuando responden A esa pregunta En el docu Joderos Que a mí me flipa Bastante Cómo habla Y cómo se expresa Dice que el planteamiento Que ellos tenían Es que a través De la película Querían cambiar La conciencia De toda la generación De aquella época Y cambiar Como el paradigma De... O sea, transformar A la sociedad De esclavos A guerreros Y... Y bueno, pues ¿No? A nivel de filosofía Creo que... Hostia, que tenemos Que pensarlo ¿No? Que lo que no puede ocurrir Es que perdamos Las ganas O sea, tenemos que pelear Si en el fondo Si nos hemos conectado Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Nueve personas Para debatir esto Y para hablar esto Y para conocernos Joder, pues nueve es mejor que cero ¿No? Entonces No puedes perder las ganas Solmo Ahora te hemos perdido Hasta en el vídeo Sí Hace pixel el Solmo Venga Tu energía En cualquiera ¿Eh? Que... Tenemos que convertirnos en guerreros Y... Y no podemos... Y tenemos que pelear Como estamos haciendo ahora Hablando Pensando Y proponiendo Ideas Entonces ¿Qué creéis que podríamos proponer? O sea, ¿qué propondríais O cómo pensáis que Que todas estas cosas De las que hemos hablado ahora Que podríamos Empezar a ofrecer imágenes De una forma distinta O a trabajar de una forma distinta Para Que ese trabajo Y que esas imágenes Que hagamos entre todos No diesen pie A todas las dudas Que las imágenes de... Como el ejemplo Que hemos tomado Del WordPress Photo Nos han dado pie O sea, alternativas ¿Qué hacemos? Es que... Yo es que por empezar hablando Es el problema, claro Por empezar hablando Arturo, perdona Julián dice Resistir Que esa es la más básica Resistir Dale, caña, Dani ¿Qué ibas a decir? No, iba a comentar que Que a ver Hoy un día Lo que se nos muestra En periodismo Ya sea en prensa O en internet ¿Es lo real? ¿Es lo cotidiano? ¿Os lo deberíamos creer o no? Esto lo hablé contigo Creo una vez Y me comentabas ¿En verdad la gente Quiere saber la verdad? ¿Sabes? ¿Realmente quiere saber La verdad? Lo que pasa ahí fuera Si ya lo que nos están mostrando Es heavy de pelotas Y a lo mejor No es todo lo real O todo lo que se cuenta ¿Realmente la gente Quiere saber Lo que pasa ahí fuera? Claro ¿Es que analizaría? Es que Deberíamos partir No sé A lo mejor De esa base Si queremos contar La verdad ¿Cómo la queremos contar? Está claro Que queremos contar La verdad Yo por mi parte Sí, vamos Pero ¿La gente quiere eso? ¿Qué creéis? ¿Qué creéis, chicos? ¿Nali? Es chunga la pregunta O sea Yo creo que a la gente Le gusta el morbo Y poco más Y decir Jo, qué penita Sí, el morbo Pero el morbo ¿El morbo es real o no es real? Puede ser lo real El morbo ¿Sabes? Sí, pero Es lo que les gusta Y es lo que vende Y es lo que La gente La gente va a ver Como habéis dicho antes Claro, ese es el laberinto El morbo Hace que Que no te plantees La reflexión De que Cada vez que Echas gasolina En Repsol O sea Directamente Estás matando gente En Brasil O en Nicaragua Por ejemplo Como cualquier otro proceso Que hagamos En nuestra vida diaria Entonces Ahí es un poco Como yo lo veo Aunque claro No sé ni cómo explicarlo La gente Se enreda En 50.000 procesos Antes que En el más simple Que es Evaluar Que 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 O sea Que estamos siendo partícipes De Mira Me está Me está escribiendo Julián Que es muy reduccionista Yo creo que no O sea Yo creo que es Como planteamiento Si era como interesante ¿No? Educar a los niños Por ejemplo Ya no plantearnos de nosotros Sino empezar a educar En un colegio En un instituto A que desde pequeños Como seres humanos Seamos conscientes De que nuestros actos Tienen una repercusión Directa ¿No? En ese conflicto Que percibimos Entonces Que quizá la pregunta No es En qué medida Nos gustan más O menos Esas imágenes O nos impactan Más o menos Sino En qué medida Somos corresponsables De ese conflicto Que luego Se nos está O sea Con el que se comercia A través de la imagen ¿No? Y se genera Pues morbo Desinterés Desgana Mil procesos Yo creo que el cambio Verdadero O sea El cambio Si quieres cambiar De verdad Algo Tienes que empezar Enseñando A los niños pequeños A la gente mayor Ya no la vas a poder cambiar Mucho Pero Si de verdad Quieres un cambio Que de verdad Cambie todo Tienes que empezar Desde el niño pequeño Lo que ve Lo que no ve Educándole Lo que es bueno Y entonces Así poco a poco Podrás hacer un cambio De verdad Pero deberías cambiar Tú primero ¿No? Pero tú no puedes Cambiar radicalmente Como ha dicho él No, no Tú echas gasolina Tú echas gasolina Y no te vas a preocupar De cuánta gente Te puede dar mucha pena Pero tú vas a seguir Echando gasolina A tu coche Obvio Sí, sí Vale Pues entonces Tendrás que ir cambiando Poco a poco En lo que tú puedas Llegar a creer Que puedes Puedes llegar a cambiar A los niños pequeños Que tienes alrededor Claro, claro Es que si no me voy A una isla a vivir Me voy a ir perdido Porque si echo gasolina Y pienso En cuánta gente Estoy matando Si compro Un bloc de notas Y pienso En los árboles Del Amazonas Que están talando Para tener esa Joder Me meto en un agujero Pero eso es una derrota ¿No? O sea Asumir que no puedes hacer nada Y te quitan el medio ¿No? Sí, sí Por eso lo digo Yo no haría eso Pero lo que dice ella Ir poquito a poco Pues sí está bien Pues mira Por ejemplo Yo cada vez Ir concienciándose Un poco De que las cosas Se pueden ir cambiando Poco a poco Es imposible Vamos Pero claro Derrota nunca O sea Hay que ir Vamos Yo cada vez Y lo pienso Un montón Estoy súper de acuerdo Con Alí Y creo que Que precisamente Para no derrotarnos O sea Si nos ponemos A intentar Cambiar La percepción De 20 fotógrafos adultos Al final Vamos a acabar Tan hartos Que Que vamos a O sea Vamos a ceder ¿No? Y nos vamos a rendir Y no vamos a resistir Y que si en cambio Empezamos de cero O sea Todos estos procesos Los aplicamos De cero En la mente De un niño De un adolescente De un joven Para que Tengan armas Y herramientas Y Conocimientos visuales Para poder defenderse A nivel de percepción Del Del imaginario Colectivo Que Que construye El estado Y el sistema ¿No? Ahí sería Como mucho más Eficiente Y ahí Creo que es Una alternativa Muy viable Es Es darnos por perdidos Como adultos Y Y empezar a centrarnos En que hay gente Que desde cero Tiene opciones De aprender Y además Son los que Los que dentro O sea En los que en el futuro Van a tener que seguir Con esta pelea Mira Freddy Es que Estamos aquí debatiendo Dejámoslo a los que Ya está Ya pero es que También sería Ilegal Freddy Escribe Si lo ponemos así No vivimos Bueno Claro Las nóminas Nos las domicilia un banco Usamos ropa nueva En producción Que haya habido explotación Basta con un pequeño cambio Hay que jugar el juego Pues Completamente de acuerdo ¿No? En el fondo Vamos a Vamos a estar aquí O sea Puesto que no nos vamos a ir a Alaska O a Canadá A una cabaña En mitad de la nada Y Dejante Vamos a pelear Vámonos a Ibiza ¿No? Mejor Dani Sí Mola más que Canadá Aquí la verdad es que La península La península Y Ibiza es otra cosa O sea Es verdad que aquí no repercute Nada Nada de lo que pasa O sea Es verdad Es verdad Es verdad Yo tengo algo que decir Respecto a esas frases También de Si miramos un poco Nos preocupamos Que comer Que tipo de consumo Hacer y tal Mejor Pues no vivimos O es como O sigo la corriente Al cien por cien O me voy directamente A una isla desierta Hay muchísimos términos medios Y yo creo que es una manera Que nos Auto Que tenemos De autocomplacernos Decir eso Que no es posible Pero Claro que es posible Consumir de otro modo Y otro tipo de De productos Y comprar otro tipo de marcas Y Investigar Ligeramente Y preocuparnos un poco más Aunque nuestras vidas sean Más Menos Cómodas Yo creo que es el El problema Principal de la sociedad La comodidad Establecida Y Y Y con eso Si que como consumidores Si que podemos tener un Una cierta actuación Y se puede considerar Un acto político ¿No? Entonces yo creo que si Que hay muchas Muchas cosas que hacer En ese sentido Que por mucho Que sea un paso Muy pequeño O algo incluso Ridículo En comparación a Algo global Es algo Y es Pasos Pasos a través De la fotografía Que eso es lo chungo Que nos estamos Yendo a la otra parte Que lo tenemos Que es más fácil O sea que lo tenemos Más claro Pero hablando de la fotografía ¿Cómo hacemos Esos pequeños cambios Que estáis proponiendo? No yo creo que Como hace Julián Para decir una cosa ¿No? Coger una tema Y machacarlo Pero machacarlo Claro al final Es como coger una identidad Y machacarle Machacarlo Y quemarlo Lo que sea Porque al final Esa es la cuestión Del arte ¿Qué es tu objetivo Con el arte? O con imagen O con fotoperidismo O lo que sea Es claro Al final Si quieres romper Las barreras Que claro Porque el corriente Como decimos Sí es Y es muy fuerte Pero también Es este fracaso Que tenemos Como raza humana Como en la naturaleza Nuestra Que somos Claro Si no fracasamos Tampoco aprendemos Así que claro Desde el fracaso Invertirlo A una cosa productiva En una imagen Como no sé Coger una tema Como nacionalidad Y machacarlo Al final No sé Es una idea Pero yo tampoco lo sé Machacar Mola, mola Claro Yo ya me pierdo ahí Cuando ya empezamos a machacar Ya empiezo Me mezclan las ideas Generar una identidad A base de Trabajar O de machacar Un tema Y elegir En vez de dedicarnos A la fotografía Naturaleza Luego a la deporte Y luego a la otra El De alguna forma Que eso también hablamos Mucho en la escuela El de encontrar La idea Que para nosotros Es una cuestión vital Trabajarla Y representarla A través de la imagen Y Durante 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 toda nuestra vida De fotógrafos Que al final es Como decía Julián Es resistir Más que A mí más que machacar Roja me mola Me mola El tema De resistir Se salió por emoción Pero bueno Igual ya No, es resistir Claro, resistir Es como coger una tema Al final creo Y claro Tú desarrollas Porque tienes la necesidad Encima ¿Sabes? Claro Nali nos propone Centrarnos en En la educación O sea En educar Y en preparar A los niños Más que en cambiar Como la frase esa No es que es más fácil Educar a un niño Que reparar a un adulto Pues Currar por ese Que realmente A ver Yo creo que Si tú educas A un niño Aparte de miles De cosas En la imagen En la fotografía En el arte En la música Cuando Ya sea Un poco más adulto Aunque sea Una adolescencia O cuando sea Un poco más adulto Conseguirá ver Cosas Que Si solo está Acostumbrada A ver Guerras Sangre Pues luego Lo único que va a ver Y querer ver En estos concursos Es sangre Y guerras Pero si tú le enseñas Que aparte de eso Hay muchísimas más cosas Le educas En ese sentido Cuando llegue esto No lo irá a ver Poco a poco No dejarán de ir a ver Este tipo de Carnaza Irán a ver cosas Con Con una mente Muchísimo más Abierta Y se podrán defender En estos ataques De Solo tienes que ver sangre Claro Que es invertir También un poco El proceso de demanda Perdón Que he interrumpido a alguien No, no Tranqui Tranqui Sí Lo que iba a decir Es eso un poco Que yo creo que es La vorágine Del mundo en el que vivimos hoy En el que tú Solo se ven miserias Desgracias En un periódico Y es algo que estamos Acostumbrados a ver No hay Noticias alegres Que pasen En un día a día ¿Sabes? Entonces ¿Vais para plantearse eso? ¿En verdad le interesa a la gente? Yo creo que sí La gente yo creo que está cansada De ver siempre lo mismo ¿No? Y noticias y desgracias Este se ha suicidado Guerras Muertes Estamos rodeados De toda esta mierda ¿No? Entonces yo creo que si empezamos A alimentar un poco La buena noticia De lo alegre Que es la vida Coño Que es que Joder Es que parece que nos olvidamos Un poco de la vida ¿Sabes? Y solo queremos O nos quieren enseñar Lo que pasa malo En el mundo ¿Sabes? Entonces no sé Yo creo que también Comparto un poco Lo de Nalik Me parece muy bien Lo que dice Pues siempre Vamos a concienciar Un Dime Yo con eso estoy de acuerdo Pero llega un punto En el que Vale Tú puedes Construir tu vida En esa especie De aislamiento De lo que pasa En el mundo Porque el mundo O sea Todos los medios Todos En todas partes Están bombardeando De Wopperfot Es un ejemplo Con esa Esa cartunaza Que decía Julián ¿No? Aquí por ejemplo Ya hace mogollón de tiempo Que no veo reportajes Movidas documentales Ahí intento ver Cosas Como Lo más asépticas Abstractas Y cosas así Y el otro día En una exposición La de Yolanda Domínguez De pronto vi una imagen De una tía Que habían descuartizado Que la ponía de ejemplo De inicio de uno de sus proyectos Y pues Y la imagen era Una imagen Del cadáver De esa mujer Descuartizada En la carretera Y a mí Yo he perdido La costumbre De ver ese tipo de imágenes Que yo estaba acostumbrado Porque trabajaba en prensa Y lo veía Todos los días Todo el tiempo Y de pronto Ver esa imagen Y te impactó Yo me tiré Toda la tarde El resto de la tarde Como decimos Hostia A nivel de Vale Tú dejas de consumir Ese tipo de imágenes Y dices Vale no pasa nada Pero es que te la encuentras Te la pones En el lugar Que menos te lo esperas Yo he estado en una exposición Que era sobre feminismo Y tal Y yo hostia Y qué haces Contra eso Porque te hace el mismo O sea Te daña igualmente O sea Eso te lo quedas Y te quedas toda la tarde Y esa imagen No se me puede borrar Pero esa es la intención 4 años Imagínate un niño Esa es la intención De ella A lo mejor Un poco Claro Pero no lo sé Si yo no sé Si te ponen Una flor Pero que Te ponen una flor amarilla Esperad Esperad Uno a uno Chicos Si no es que yo esté señalando En plan Esto no había que hacerlo así Si su intención Me parece Súper honesto Súper honesta Pero que por eso En cualquier lugar Te vas a encontrar Ese tipo de imágenes O sea No es una cosa que digas Vale no quiero ver imágenes Ni quiero producir Pero ni quiero ver imágenes Violentas Sangrientas No no Es que te la vas a encontrar Es que Está la única Esa es la que veníamos Esa es la que veníamos antes ¿No? Eso es real Realmente la gente Quiere ver todos los días esto Hombre La gente va al cine En masa O sea Ya no solo En el cine hay de todo Claro Pero después Es como Después de ese proceso De percibir esa violencia A través de la imagen Supuestamente real De repente Para tu descanso Y para tu ocio Te vas a ver Una peli O lo que sea O una serie O Y estás O sea Cuando Estás echapando violencia A mi Estás echapando violencia Constantemente ¿No? Desde el punto de vista De la ficción Desde el punto de vista De la realidad A través de la imagen Entonces llega un momento En el que También se entremezcla Un poco eso ¿No? Y Que es O sea Ya no que es real Y que no real Sino que Hostia Se desvirtúa La percepción total De que detrás De esas imágenes Hay O sea Hay un conflicto real Y hay una persona real Y hay un sentimiento real ¿No? También como lo O sea Lo que propone O él me parece También una idea guapísima ¿No? Y de esa abstinencia De De la imagen De la violencia ¿No? Y hacer como Una especie de huelga En la que Intentemos O sea Intentásemos No verlas O no participar De ese organismo De oferta Y demanda Sería también Una Una opción Clara Para empezar Para tener como Un periodo de descanso Y poder reflexionar Sobre La violencia Y la imagen Desde otro punto de vista Y la utilidad Del periodismo visual Del fotoperiodismo Y luego Desde otro punto de vista Que también haría Reflexionarse A los organismos Que son los que Inyectan continuamente Esa imagen El que El que bueno Quizá esa estrategia No está funcionando ¿No? Sí, pero Yo lo veo como ¿Cómo lo harías? Bueno, pues mira Por ejemplo Hoy Ya somos Diez Nueve Diez personas Que Que más o menos Pues estamos Hablando sobre lo mismo Si seguimos así Imagínate Si tú ahora Consigues Cada uno por separado Establecemos la misma comunicación Como estaba diciendo Olmo ¿No? Y empezamos a repetirlo Constantemente Si lo convertimos En un mantra De nuestra vida ¿No? Como pequeño cambio Puede que lleguemos A otras diez personas Y Y así de alguna forma Se invierta la idea ¿No? O sea, tenía razón Olmo Si nunca lo decimos O sea, si nunca dices Oye Esto se podría decir de otra forma No va a cambiar nada No va a cambiar nada Escribe Julián Hay una cuestión De nuestro tiempo Muy interesante Y que surge en este debate Y es que Ser testigos De nuestro tiempo Como se suele decir De otros momentos históricos Ahora somos testigos De la imagen De nuestro tiempo Ya Eso es guapísimo Claro, por eso os decía Que a mí la imagen Del avión Por ejemplo Claro, es como Como hablamos en la clase De arquitectura y control ¿Os acordáis de los sistemas CTOS? Para los que no Vamos, para los que no No estuvisteis en esa clase Estuvimos hablando De inteligencias artificiales Informáticas Que se están instalando En grandes ciudades Como Londres París Bueno, Estados Unidos En Berlín En Maristos Europa Estados Unidos Que Unifican La percepción De todas las imágenes De cámaras de seguridad De una ciudad Y que en función De los parámetros Que reciben A través de la imagen Pues establecen Ya no solo cuestiones De vigilancia y control De que lo están grabando todo Sino que no hace falta Que haya una persona Viendo la cámara O sea, viendo la imagen Que nos ofrece Esa cámara de grabación Sino que un algoritmo En función De lo que Pues de cómo percibe El movimiento Los sonidos O la realidad A través de la imagen Es capaz de decidir Si está ocurriendo Pues algún tipo De atentado Accidente Violencia Etcétera Entonces de alguna forma Toda esa red Es una inteligencia artificial Que controla también La imagen que percibimos De nuestro mundo ¿No? Entonces Quizá tiene incluso Podríamos decir Que tiene una intención Aunque está programada Pero que de forma autónoma Tiene una intención ¿No? Entonces incluso Desde ese punto de vista Ya no solo percibimos Imágenes Que nos ofrece una persona Sino que Ya hay sistemas autónomos Que a través de un algoritmo Muy simple Como los que Nos ofrece Por ejemplo Facebook Respecto a las notificaciones Que recibimos De los muros De las personas Que tenemos añadidas Como amigos ¿No? Que son los que discriminan Qué recibimos Y qué no recibimos ¿No? Entonces Ahí ya se complica Todo más Porque ya incluso Es casi como Cercano A argumentos Del futuro O sea Argumentos De algunas películas De ciencia ficción Pero eso está hecho Por hombres Ellos eligen ¿No? Quien lo hace Bueno Pero yo sí creo Que llegará un día En el que eso O sea Que al final Echa a rodar Y hay una cantidad De elección Humana Más pequeña De lo que pensamos Y en ese punto ¿No? Es con el que también Yo ya por llevarlo Que el tema también De llevarlo al extremo De la ciencia ficción También me Me interesa Porque creo que Ahí intentando Adelantarnos A lo que nos va A nuestra realidad También podemos plantear Soluciones Antes de que ocurran Ciertas cosas Entonces Si somos testigos De la imagen De nuestro tiempo ¿Cómo podemos cambiar Nuestro tiempo? Como pregunta ya Locura total Claro Yo realmente No existo Soy parte del programa De GautonMedia Eres solo una cabeza ¿No Arturo? Si va cambiando Como elijo el fondo Tengo como 10 fondos De pantalla Hoy están los globos Pero luego está La de los libros La del mar La que sea Felicidades No, no No es mi cumpleaños Feliz cumpleaños En mi caso Chicos Una cosita Me tengo que ir Los tengo que dejar ¿Vale? Solamente quería Despedirme Vale Jesús No te preocupes Muchas gracias Por participar Hablamos otro día De hecho Cuando quieras Hasta luego Hablando de lo que hablábamos De lo que hablábamos Lo de cambiar la imagen De nuestro tiempo Nuestro tiempo es el que es No sé El remar todos a una Es muy difícil Cada uno No sé Tiene sus ideas Sus historias Hay gente que hoy en día Pues Pasa de Por ejemplo De ir a manifestaciones No sé De hacer cosas Para intentar cambiar El sistema Y todo esto Entonces yo creo que Es Es muy difícil Pero no digo Que yo no lo vaya a hacer Yo encantado De moverme con quien sea Vamos De no rendirme nunca Sobre todo Pero Joder Yo no sé si el día de mañana Estaré vivo Para ver ese cambio ¿Sabes? Bueno Ya Seguro que no Por eso Por eso te digo En el transcurso de esos años Seguiré empeñado Y seguiré dando el callo Seguro un 100% Vamos Eso no lo voy a pensar Y también Bueno Hay una cosa que es súper Cachonda Esa graciosa En el libro este de Cois Habla de El momento de la revolución En que Se plantearon esto En plan Vale Toda la gente que está invirtiendo energías Su vida En la revolución No van a beneficiarse de ella Si triunfa Y apareció una corriente Que decía No, no Pues lo que tenemos que hacer es Revivir a todos los muertos ¿Sabes? Y es que Como se plantearon en serio Para que no No van a hacerse transfusiones De los jóvenes A los mayores A una locura O sea Empezaron a Vivir sobre vampiros Por esto O sea Es la leche O sea Como contexto Revolucionario De no vamos a renacer A revivir a todo el mundo Claro Es un verdad Ahí está Me pongo Venga Me quedé loco Nosotros podemos revivir online Claro Como Matrix Lo veremos a través Como de la pantalla Bueno yo creo que esto Que estamos haciendo hoy Es también Una pequeña Muy pequeña Revolución Como una revolución Casera Pero que A mi me parece una pasada El que El que se vuelva a discutir Se vuelva a conversar Y Podamos expresarnos Con libertad Siempre y cuando la NSA No esté viendo esta clase Y ahora Y ahora Le crujan Le crujan por todos los lados En Alemania Te van a llamar a la puerta Olmo Cierra Echa la llave Bueno chicos Pues A propósito de Arturo un momento A propósito de Julián Es al final Que hay un Un concepto Super interesante Que Que he apuntado Ahora En este En el chat Hace un momento Que es Cambiar el tiempo Pues bueno No sé cómo Se puede hacer Supongo que Es bastante complejo Al menos yo no sé Cómo hacerlo Pero sí que Hay un autor Francés Un filósofo Arquitecto Que también es filósofo francés Se llama Paul Virilio Que os recomiendo Que le echéis un vistazo Que incorpora el concepto Que incorpora el concepto La idea de De la vitesse De la velocidad La velocidad Entonces él dice Que la misma mano Te puede acariciar Pero la misma mano También te puede Golpear Entonces Todo Tiene que ver Con La velocidad Entonces A partir de ahí Yo creo que En un tiempo como este Por eso lo que comentaba antes Por el chat también De que Siempre se ha dicho De que somos testigos De nuestro tiempo En cualquier otro momento histórico Pero yo creo que Hoy Esa velocidad Que sobre todo Se ha imprimido A esta sociedad A través de Bueno pues De las De internet Sobre todo Y de cómo Fluye Y a qué velocidad Viaja La información Hoy en día Nos Hace ser testigos De la imagen De nuestro tiempo Y entonces Yo creo que ahí es donde Cambia completamente La posición De Del público Ante Ante Bueno Ante La forma De percibir La realidad Entonces ahí Como dejar Esta idea De que También la velocidad Es importante Y que A través de Polvidio También podéis Profundizar un poco Más En Bueno pues Un poco En esa idea Creo que es interesante También rescatar Y proponerla Un poco Porque ese periodismo Visual Del que Hablabas Sobre todo al principio Yo creo que Hoy se ha acelerado A un nivel Increíble Sí No, no Ya Turbofoto Dice 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 Rojan Turbofotografía Turbo Periodismo Visual Vamos a cambiar El nombre De De la historia Todo ánimo Al final Es decir Claro Y adelante Es decir La derrota Al final Sirve para Para muchísimo Es fundamental El fracaso Pero bueno Tendremos que Tendremos que aprender A vivir con ello Yo creo Y creo que Antes decía Annalie Una cosa muy interesante Respecto a La cuestión O el concepto De la ética Yo creo que Estamos en un momento Que necesitamos Civilizarnos de nuevo O recibilizarnos O como demonios Queréis llamarlo Y ahí es donde Va a aparecer Una nueva ética Que a lo mejor No está Al gusto de todos Como por ejemplo En nuestro caso Concreto La constitución Española Por nuestro gusto De todos Y menos después De 40 años Pero bueno Tendremos que ir Reconstituyéndonos Tendremos que ir Proponiendo poco a poco Esos valores Que incorporemos Como decía Annalie A tener una ética Y también había apuntado Antes una cosa Muy interesante Que es Justamente El hecho De que Nosotros Bueno Tú Dani Por supuesto No vas a estar Cuando esto Cambie Yo tampoco O soy el tipo Más longevo Más longevo Del mundo mundial Imaginemos que esto Pueda cambiar Seguro que hay otro reto Otro desafío Para la humanidad Y ¿Sabes? Me voy a hacer un clon Julián Me voy a hacer un clon Tío Estará Estará con los mismos problemas Que tienes tú Estoy completamente seguro Creo que ahí es importante También lo que decía Annalie Una cuestión Sobre todo De la educación Y sobre todo De la educación Y es un poco a poco Muy difícil Porque bueno Pues Yo por ejemplo Tengo un niño pequeño Y Está O sea No tengo posibilidades De ser un amigo O llevarlo a otro tipo De centro educativo Y Tienes que Hacer muchísimo trabajo Fuera De ese centro Entonces yo creo que ahí En esos pequeños cambios Que cada uno podamos hacer En esas pequeñas derrotas ¿No? Que tanto le gusta Llenarse la boca a Olmo Pues yo creo que está La grandeza De todo ¿No? Y entonces Yo creo que por ahí empezamos Y Sobre todo Pues bueno Ahí es donde Yo creo que Que sin duda Pues Todo esto Por cuestiones como esta Todo Todo avanza Y todo evoluciona Entonces bueno Pues Pequeños cambios Que vayamos haciendo Iremos avanzando Iremos avanzando ¿No? Y bueno Esperemos que en el CEN También descubran algo más Y nos informen De cómo funciona La física cuántica Y a lo mejor Tenemos más información ¿No? Para Para conocernos Cómo nos conectamos En qué condiciones Y cómo avanzamos ¿No? Y A lo mejor La ciencia algún día Nos da una sorpresa Y cambia de bando Que yo creo que Que tampoco lo verás Dani Pero 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 nosotros Pero nosotros Sí lo subiremos al canal O sea que lo podemos Muy bien Ya me lo contaréis Bueno Mucho ánimo Y mucha Mucha necesidad Y capacidad Y sobre todo Fortaleza Para resistir Yo creo que Que cada uno Su Como puede Lo va haciendo Y yo creo que En esa actitud Nace Parte De los valores Que fundamentalmente Son interesantes Para ir creando Esa ética ¿No? Que yo creo que necesitamos Veros todos Veros todos El documental De Jodorowsky Que es guapísimo Que es la misma conversación Que hemos tenido hoy Que al final Como resumen Lo que tenemos que hacer Es convertirnos en guerreros Espirituales De nuestro tiempo Es súper guapo Eso es como Lo último que diría Antes Cuando estaba surgiendo Es que tenía el micrófono apagado Porque estaba Teniendo Escribiendo Escribiendo unos correos Y tampoco quería molestaros Pero lo que Ha surgido Una cosa que he escuchado Y me ha venido a la mente Aquella frase De cómo empieza la película Ininstitulable Fire De Harun Faruqi No respecto al Nápal Y es muy interesante ¿No? También Cómo ya en los años 60 En un momento Pues bueno Como conocéis ¿No? De plena Guerra Del Vietnam Pues Faruqi Para mostrar A través de esa película A través de una metáfora Al público Que hacía el Nápal El Nápal Llega a una serie De conclusiones Súper interesantes Que yo creo que son hoy Muy actuales ¿No? Y es justamente Lo que puede suceder Cuando una persona Ve una imagen Real ¿No? De lo que estaba sucediendo allí ¿No? Entonces Eso como comienza Faruqi Comentando pues que Vamos Que aunque os enseñe Las imágenes Lo que voy a conseguir Es justamente Que apagáis la tele O os vayáis del cine Y así de Interesante Es la propuesta Que nace Porque de algún modo Lanza A una actividad O a una acción Al espectador ¿No? Yo creo que también ahí El periodismo Bajo mi punto de vista Debería empezar A actuar de ese modo ¿No? Yo creo Que una de las De las cosas Que tiene que hacer es Desarrollarse más De un modo artístico Bajo mi punto de vista Entre otras muchísimas cosas Sobre todo aquellas personas Que la ejercen Con la intención De saber Ofrecer otras formas Y otras posibilidades De percibir la realidad Al espectador ¿No? Y volverlo más activo Que yo creo que es un poco Lo que no ha hecho En los últimos años Y lo que a lo mejor Pues otras personas Con inquietud Desde esa necesidad De información Pues han propuesto Y por supuesto Pues muy complejo ¿No? De plantear Porque no es una corriente Masiva ¿No? Pero bueno Que mucho No sabes Es decir Al final Ahí Faruki Fuera de lo que es El periodismo ¿No? O los medios De los más media Con aquí Bajo mi punto de vista Generar una Un periodismo visual Muy competente Y Sobre todo Muy contundente ¿No? Yo creo que por ahí También hay vías Además de otras muchas Y no olvidéis Nunca la práctica Artística Antes también lo decía Nadie Es muy importante Practicar Y sobre todo Todo lo que tenga que ver Con el arte Ya que nuestro sistema Educativo lo va eliminando ¿No? Progresivamente Entonces bueno Pues resistamos Y aportemos Nuestro grano de arena Vamos a repetir Esto de hoy Más veces Que mola mucho Que es guapísimo ¿No? Y a base también De la repetición Y de Y de Conversar continuamente Yo estaba asustado Porque no sabía muy bien Cómo iba a salir Pero Pero creo que Que es Una experiencia Y un Y un pequeño rincón Guapísimo ¿No? Para que Pues para que plante Lleguemos a Conclusiones útiles Así que Vamos a repetirlo Más veces Estáis todos invitados Vamos Deja los globos Para la próxima ¿Eh? Que buena Estoy dando La próxima Otro En otro fondo De pantalla Pues nada Chicos Dani Freddy Juli Mario Nali Olmo Rojero Un placer Una pasada La tarde de hoy Nos volvemos a ver Online O físicamente Nunca se sabe Un abrazo muy fuerte Hasta luego chicos Pelead Y resistir Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy拡show Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy feliz Flirtu